Una veeduría social se hace por parte de la sociedad civil para determinar que las vacunas sean puestas al personal de salud de primera línea en la ciudad de La Ceiba y en todo el país. Para que podamos hacer una veeduría al proceso de vacunación del personal de salud de la región, pero también sabiendo que la región está dividida en cuatro centros de vacunación. En esta veeduría se han encontrado algunos detalles. Tenemos ya cuatro compañeros de la rama de salud que han decidido firmar y liberar de responsabilidad a la secretaría porque no se van a aplicar la vacuna de AstraZeneca. ¿Por qué razón? Les preguntamos, porque dentro del instrumento que llenamos, ellos dicen que van a esperar que venga una vacuna de mayor eficiencia. ¿La moderna, la Sputnik? Correctamente, así es. Y bueno, ese es el criterio de ellos, lógicamente, ¿verdad? Podemos también, de 150 personas que tocan ser vacunadas aquí en la Metropolitana de Salud, estamos hablando de que solo cuatro han firmado y hoy prácticamente quedaban 13 pendientes de vacunarse. Al respecto, la directora de la Metro de Salud, Daner Reconco, explicó que solo siete empleados no han sido inmunizados. Uno de los empleados, obviamente, están convalescientes porque les acaba de dar COVID. Entonces, como están convalescientes, está contraindicado. ¿Verdad? Tuvimos otro personal que como anda posturno, no lo podemos vacunar. O sea, que se trasnocharon. Trasnochado no se puede poner. O, por ejemplo, tenemos personas que andan muy alta la presión. Entonces, tenemos o andan alta la azúcar. Primero se estabilizan y hasta después se vacunan, ¿verdad? Entonces, situaciones como esas es que hemos tenido. ¿Cómo van? ¿Hoy deberían de terminar ustedes? Sí, sí. Hoy terminamos. Se vacunó, pues, como el 90% del personal sí logramos vacunar, ¿verdad? Y, pues, reacciones adversas muy pocas, ¿verdad? Las más comunes, dolor de cuerpo, un poquito de calentura, pero nada, nada mayor a eso. Para Telenoticias, Víctor Hugo Pavón.